Buenas noches hermanos, hoy nos reunimos para meditar el evangelio de este día, sábado 26 de diciembre, el evangelio es Mateo 10 del 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu del Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano la muerte y al padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Fíjense que hoy nos encontramos con este texto tan particular. Se nos presenta por un hecho. Celebramos la fiesta del diácono Esteban, que entregó su vida precisamente por Cristo. ¿Verdad? Fue uno de los primeros mártires o el primer mártir de la historia. Y se nos habla precisamente de entregar la vida por Cristo. Yo creo que hoy, en estos momentos que estamos viviendo, es también un momento en el cual se nos da una lección el saber entregar también la vida a nosotros por Cristo. Porque en estos momentos no es fácil poder, a lo mejor en su momento, dar testimonio, querer dar un testimonio firme del Señor ante estos momentos y tiempos de pandemia. Muchos nos cuestionan, ¿y dónde está tu Dios? Y es que ¿por qué Dios lo permite? Y es que ¿cómo es posible que todavía a pesar de lo que está pasando tú todavía creas, tú todavía estés rezando, tú todavía haber cuidado? Sí, habrá muchos que quieran que tú y yo verdaderamente podamos dudar de nuestra fe en estos momentos. Y es precisamente cuando más tendríamos que sostenernos nuestra fe, sabiendo que precisamente el que nos ha dado la fuerza, el que nos ha dado el ánimo, el que nos sostiene en estos momentos es precisamente el Señor. Y cómo no agradecer lo que Él nos da, ¿verdad? Estamos con vida, estamos con paz, estamos con salud. Estamos también viviendo estos espacios. A lo mejor a muchos de ustedes les ha tocado enfermarse, a muchos de ustedes les ha tocado perder algún ser querido. A muchos de ustedes les ha tocado vivir este momento tan difícil, de una manera más sensible. Sin embargo, es cuando Dios más nos ha acompañado, cuando Dios más nos ha dado la fuerza, cuando Dios más nos ha sostenido en estos momentos. Y es donde sí los invito precisamente a que tú y yo seamos valientes en estos momentos, que seamos capaces de dar testimonio de este Señor que les digo, reitero, nos ha sostenido, que hoy también le pidamos la intercesión de San Esteban para que también nosotros como Él sepamos dar, les digo, ante todo, que el Señor nos dé esa fuerza y dar testimonio a nosotros de lo que el Señor también día a día nos da, de su amor, de su misericordia y de que sin Él no podemos. Pues pidamos hoy al Señor en este día, ya muy cercanos también al fin de año, que también escuche nuestra oración pidiendo por el fin de esta situación, pidiendo que nos ayude también a dar ese testimonio de su amor de misericordia, pero también con una fe firme, sabiendo que no vamos solos, que el Señor está con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre, les dé fortaleza y paz. Amén. Que Dios los bendiga. Que tengan buena noche.